Un futuro prometedor para la camarónicultura en la provincia de Granma yace en el centro de Desove para la cría artificial de poslarva del camarón en Manzanillo, unidad empresarial que hoy muestra resultados sobresalientes con el esfuerzo y la preparación del equipo de especialistas y técnicos. En lo que va de año, esta entidad ha cumplido su plan de producción en un 123% y cuenta con todas las condiciones para entregar 215 millones de larvas en el presente periodo anual, ratificando el cumplimiento de sus 12 objetivos estratégicos. Los 80 trabajadores de esta unidad empresarial de base, inaugurada por Fidel Castro el 19 de diciembre de 1988, acogieron el Día Internacional de los Trabajadores con resultados destacados que sobresalen por su eficiencia productiva en el abastecimiento de poslarvas para otras unidades camaroneras del país. Entre los aspectos que sobresalen también se encuentra el avance de las inversiones para incrementar la eficiencia desde las siete áreas productivas que cuenta con el respaldo de una elevada atención al hombre. La planificación e implementación de un protocolo sanitario ajustado a las condiciones epidemiológicas actuales y el manejo adecuado del mismo le permite al centro de desove alcanzar al final del proceso productivo los resultados económicos esperados. De igual forma, conservan los conceptos de buenas prácticas sobre medidas de bioseguridad e inocuidad en la producción, generando una cultura ambiental en cada uno de los hombres y mujeres que cultivan el camarón, acostumbrados a sellar años productivos con altos estándares de calidad y eficiencia. Daniel Velázquez Oliva, en directo.